Ay tú, esa mamacita que bonita Ey, 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 ey Aquí viven sus soldados Todos están esperando que lleguen los reyes Votete para allá y yo Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a ver Que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella Que bonita baila, mamacita hermosa Así bailaste de la escuela, hija Así Así bailaste de la escuela, mamacita Ay, ay cómo sonan todos los ratos Cómo sonan Ay, ya se cae Gracias, Mariana Bravo 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!